Están siendo velados en la funeraria Blandino los restos del dirigente PRDista José Desiderio Ares Maldonado, padre de José Delio Ares Guzmán, director del Departamento de Tecnología de Multimedios del Caribe, así como de Yuli, José Alberto y Tania Ares Guzmán. A la funeraria se han presentado dirigentes políticos, empresarios y otras personalidades a dar el pésame a la familia Ares Guzmán. Los restos de Ares Maldonado serán sepultados a las 4 de esta tarde en el Cementerio Nacional de la Avenida Máximo Gómez.